Música Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Segundo bloque de Mundo Agro. Días atrás, productores, quinteros, algunos viñateros de la zona de Colonia Carolla concretaron un tractorazo en defensa de la fuente de agua en Colonia Carolla. El riego manejado por la municipalidad, que podría llegar a verse afectado según la opinión de los productores agropecuarios, a partir de la decisión oficial a través del Ministerio de Obras Públicas de concretar un acueducto que vaya con las reservas del río Carnero desde Colonia Carolla a Sal Cipuedes para nutrir a Sierras Chicas de agua en un momento de profunda sequía. Pero esto obviamente no es bien visto por los productores agropecuarios. Algunos de muchísimos años que dicen haber colaborado a Pico y Pala para el famoso Canal San Carlos. Pero hoy por hoy la iniciativa que plantea el ámbito oficial obviamente a ellos les genera preocupación. Y si no que lo digan Marcelino Cragiolini y Nicolás Biel, dos productores de muchos años en Colonia Carolla que participaron del tractorazo y que ven con mucha preocupación la actual situación. La actual situación. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Córdoba, denuncie cualquier foco de incendio al 0800 888 Fuego. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Córdoba entre todos. Señor Marcelo Cragiolini, usted es productor aquí en Colonia Carolla. ¿Hace mucho tiempo que trabaja en el campo? Sí, desde chico nomás. Empezamos con nuestros padres cuando terminamos el colegio primario. Ya, bueno, no había muchas posibilidades de estudiar. Así que nos dedicamos a la tarea de la agricultura en la colonia. Bien, ¿y qué tipo de producción tiene? Y estamos, bueno, empezamos con los viñedos. Empezamos con los viñedos y después, bueno, fuimos haciendo papa, batata. En estos momentos tenemos un poco de duraznos, algo de higuera. Bueno, y el resto sembramos un poco de maíz y si queda algo, un poquito de soja también. ¿Todo el riego que tienen es del río Carnero? Sí, sí. O sea, el riego, bueno, vamos a aclarar que no es riego total, es parcial. ¿No es cierto? O sea, de acuerdo a las hectáreas, tenemos la cantidad de horas de agua. De todas maneras, ustedes necesitan sí o sí de ese afluente. Sí, por supuesto, por supuesto. Y más ahora con esta sequía, cuando más necesitamos el agua. Que debido a eso, bueno, está a la gran baja de las vertientes, es menos el caudal que tenemos de lo normal. Me dijo riego por hora y parcial. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas horas de agua tienen por día? O sea, cada seis hectáreas nos dan tres horas de agua. ¿Tres horas de agua? Tres horas de agua. ¿Y a qué costo? ¿Esto lo cobra o lo factura la municipalidad? Sí, el costo, bueno, las horas normales, o sea, las que les pertenece, sale un costo más o menos de 12 pesos. Después vienen las excedentes, o sea, si uno necesita y si hay agua, a lo mejor la municipal le puede proveer algunas horas de más. Entonces, esa ya se va a 18, 20 pesos la hora. Ahora, ¿la municipalidad la utiliza con un criterio de distribución equitativa entre todos los productores? Sí, 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 sí. En ese sentido, la municipalidad está manejando muy bien en los asuntos de la distribución de agua. ¿Y cómo ven este proyecto en donde se piensa hacer un acueducto que les lleve la fuente de agua que tienen solidariamente para la gente de Salcipuera? Yo creo que puede perjudicarnos mucho, ¿no es cierto? Porque más perforaciones se hacen, yo creo que las vertientes van a bajar más. Entonces, excepto, bueno, que vengan unas buenas lluvias, que surjan, ¿no es cierto?, que se levanten un poco las vertientes y en una de esas podemos solucionar un poco el problema. Ahora, claro, mientras sean una o dos perforaciones, no creo que pueda perjudicar mucho, pero si seguimos así, que se hagan muchas más perforaciones, yo creo que vamos a sufrir las consecuencias más adelante. Hay un cartel que encabeza esta marcha que dice, el agua no es negocio. ¿Ustedes creen que detrás de toda esta historia hay la especulación de algún sector o algún empresario que pretende hacer un negocio con él? Yo creo que, no sé si se puede llamar negocio, pero que hay algo detrás de esto, lo hay. ¿Usted cree que sí? Yo digo que sí. Como productor de tantos años y que puede llegar a ver afectada su producción, ¿cómo ve la historia? ¿Lo siente como una injusticia? Sí, no, por supuesto. Lo que más nos duele acá es que nuestros abuelos, el sacrificio que hicieron, mi padre también fue, y especialmente mi abuelo, el sacrificio que hicieron para hacer el canal San Carlos, que aquella vez no había mucha maquinaria, lo hicieron con caballo, pala de güey, y pala y balde, y que ahora, bueno, venga con un poder, y que nos saquen a lo mejor el agua que tenemos. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vasecercano.com Valle Cercano, muy cerca tuyo. Bueno, hasta allí el testimonio de los productores, un tema que no se agota porque está previsto que continúe el estudio y la factibilidad técnica para la congresión de este proyecto, mientras Colonia Carolla, en cuanto a sus productores, se siguen negando a tal congresión. Nos vamos a la pausa en instantes, vamos a Justiniano Pose, y un servicio realmente esencial que brinda a la Cooperativa Unión, la provisión de diésel para los productores agropecuarios. La pausa, ya seguimos. La pausa, ya seguimos.